El día de hoy vamos a seguir innovando el internet, vamos a seguir haciendo cosas que nunca nadie ha hecho, video reacción, que me están diciendo que ya no. Así es señoras y señores, el día de hoy reaccionaremos a la reacción de Whatever Tomorrow, Fede Lobo e Isra al primer capítulo de Pelusa Caligari, son y me parece que los únicos que han reaccionado como tal a este capítulo, así que pues bueno, haremos una reacción paralela a las tres reacciones y en conjunto haremos otra, así que bueno, vamos a darle. Maldita sea, se está cayendo, oh por Dios, ayúdenme, ayúdenme, una monedita. Estoy emocionado, estoy emocionado porque Pelusa Caligari, yo creo que pondría a la par a lo mejor el elenco de Pelusa Caligari como un poco a lo que fue el Chapulín Colorado, en cuanto a que los personajes brillaron mucho, la serie como tal, el guión era muy bueno, entonces este vaya, hay parodias y fotos donde gente ha personificado a los a los personajes, a los integrantes del Pelusa Caligari, entonces pues se me hace muy especial esta serie. Según yo, ya saben que me gusta poner en contexto, esta serie surge cuando estábamos en Unitec, ya había salido Mexmen, ya había salido Adultescentes y se empezaba a gestar esta creación de, hagamos una serie de fútbol, me parece que Gabo e Israel estaban organizando esta parte, buscando nombres para la serie Personajes CTC y porque les gustaba el fútbol y porque son nacos, entonces por eso pues se les dio mucho la onda de crear esta serie. Empezamos con el primer video amigos, pruebas para fuerzas básicas SA de CD, este video, pues como ya saben lo grabamos en Unitec, en Unitec Campus Sur, ahí estábamos todos, todo el crew estábamos en un salón y bueno, bueno es el güero, el güero era el que es menor que nosotros y él estaba en otro, en otro grado, en otros salones también. Por ser güero, los morenos íbamos en otro. Soy espantoso, soy horrible güey. No güey. Entonces de repente nos pusimos a escribir, ¿no? El Gabo y yo, hay una zona de comidas fuera. Nos pusimos a escribir, ¿no? El Gabo y yo, nos descarguemos el universo. ¡Pito, Israel! Buenas tomas, ¿eh? Siempre, perdón Fede, te voy a interrumpir. Siempre había como una expectativa, una emoción e incertidumbre cuando iniciaba una serie. Tuvimos varias series, como decía Fede hace rato. Entonces, creo que había esta incertidumbre de cómo le va a ir, cómo es mi personaje, cómo va a ser mi primera toma, lo voy a hacer bien. ¿Me está quedando el personaje o no tanto? Si no es mi personaje, ya me lo voy a tener que chutar toda la temporada. Cómo se van a relacionar estos personajes, la química que va a haber entre uno y otro. Entonces, este capítulo plenamente es magia por esta incertidumbre que había entre todos. Y cada uno de los que salen en este capítulo. Por favor, Fede. La escuela donde íbamos todos. Esta es en Unitec y en las canchas. Hoy en día, las canchas no existen. Unitec tenía, o no sé si siga teniendo. Unitec tiene políticas raras. De repente quiere hacer una cosa y de repente otra y de repente quiso fomentar el deporte y puso canchas. Quería armar torneos y de repente, nada, quita todo eso y ahorita ya hay un estacionamiento enorme. Pero uno de los mejores lugares para juntarnos todos era ahí. Todas las pinches tardes ahí se lo pasaban. A mí no me gustaba el fútbol, pero también ahí estaba. Ahí metí unos señores golazos. Ahí fuimos campeones. Esos movimientos de cámara. Para fuerzas básicas, sí se ha de ser de categorías 6 a 7 años, 8 a 9 años y 10 a 45 años. Interesados presentarse con short blanco, calcetas rojas y playeras de metálica. Voy al baño. El pelusa caligari nació en los Mochi Sinaloa. Desde su infancia le gustaba patear todo lo que tuviera enfrente. Latas, botellas, juguetes, vidrios, mujeres, perros, carros y edificios. Sus padres, hartos de esta situación. No mames, Erick se veía bien moquito, güey. Era como esas formaciones de una evolución y otra de un Pokémon en donde está así como... Y ya después se forma la cara. Le compraron su primer balón. Este morrito se llama Erick. Y ahorita lo pueden encontrar en varios videos de Luisito Rey. Porque es su carnal. Este güey ya está gigante. Es un morro. Creo que ya señor ya se casó, no sé, güey. Segundo balón. Ah, entonces le decía... Chirrael tiene el volumen menos dos el cabrón. Fue entonces que decidieron meterlo a las Fuerzas Básicas Infantiles, que chula es Puebla, donde destacó por meter 20 goles en su primer torneo. Pero todos en contra. Esta frase de... Pero todos en contra. Se los juro que nos tardamos añísimos grabándola. Era de... Este... Se hacía el chiste de que ya nos anotó tantos goles. Pero todos en contra. Era como, pues vaya, la contraria de esa idea. Y el pinche Andrés... Este... No podía, güey. No podía decir eso. Era como... Este, anotó tantos goles. Pero todos en contra. No, no, no. Pero todos en contra. Pero todos en contra. No. Todos en contra. Pero todos en contra. No. Entonces, bueno, nos tardamos muchísimo y al final quedó así. Pero todos en contra. Esta es una... Una anécdota muy cagada. El que hace esta narración es un... Este... Amigo de Luis, de Luisito Rey. Creo que es así como de sus mejores, mejores amigos de la vida. Y como tenía una voz particular y pues también no queríamos que todo lo hiciéramos nosotros. Entonces, le dijimos, güey, ¿puedes ayudarnos a hacer esta voz? Le dijimos, va, tienes que hacer esto, 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 esto. Ok. Y lo hacía mal. ¿Qué hacía mal? Esto. O sea, le decíamos, güey. O sea, dices, metió tantos, tantos goles en tal, tantos goles en tal. Destacó por meter 20 goles en su primer torneo. Pero todos en contra. Pero no entendía. ¿Pero cómo? Sí, o sea, nada más le dices, pero... Pero todos en contra, ¿no? Ah, bueno. Y metió 20 goles. Pero todos en contra. No, 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 no. O sea, nada más di, pero, pero todos. O sea, es como decir una cosa y todos van a pensar algo y ya la haces. Ah, bueno. Pero todos en contra. Ok. Pero todos en contra. Güey, no, no. Güey, nosotros así de... No, estás mamando, güey, ¿no? Y no existen bloopers de ese pedo. O sea, este... Hubiera sido joya que... Que tuviéramos esos bloopers. Ya en su segundo torneo hizo 25 goles. 5 de Zurda, 3 de Chilena, 2 de Cabeza, 2 de Nana, 3 de Nenepil y 6 de Buche. Llamando la atención de varios visores internacionales. Ya mayor lo llevaron a militar en equipos de la talla como... Chelsea, Barcelona, Jaguares de Chiapas, Cholescuintles de Tijuana y Real Madrid. Llevándose tres pichichis en la temporada. 1920, 1921, 1953, 1954 y 1989 hasta 1990. Todo era perfecto en la vida del Pelusa. Hasta que un traigo accidente truncó su carrera futbolística. Eso ya todos lo sabemos. ¡Órale, a la verga! ¡Vamos a la casa de la jefa de Lumaldo! Oh, wow, esos güeyes... Esos diálogos que se echaron esos güeyes no estaban planeados, pero... De repente... ¡Hasta la casa de la jefa de Lumaldo! ¡Órale, a la verga! ¡Vamos a la casa de la jefa de Lumaldo! ¿Vamos mañana? Sí, sí, vamos mañana. Esta fue la primera serie que ya hicimos con la ayuda del Patachuecas. El Patachuecas era el ex-manager que, pues, básicamente llegaron a nosotros diciéndonos que ponía cámaras, que ponía micrófonos, que ponía, pues, básicamente los fierros. Y nosotros éramos los creativos. Esta ya fue la primera... Pues, el primer material que hicimos con camarógrafo y con una cámara chida o mejor de las que teníamos. Entonces, si comparamos este capítulo de Pelusa con otros videos anteriores, la verdad es que la calidad sí da un salto. ¡Tómala! Llegaron las pruebas y los primeros en llegar... Obviamente, el Pelos Rangel, el más puntual, el más cumplidor de toda la serie. ¡Papara, tira! ¡Y ahí entra Kike! Uno de los personajes favoritos de toda la banda. Creo que fue una de las primeras veces que lo invitamos a grabar a Christian también, porque sí se juntaba con nosotros, pero era el primero que se iba. Entonces, de repente no le daba tiempo de grabar tanto ahí con nosotros. Ya que le dijimos, oye, pues vamos a grabar la serie de food y quién sabe qué y tal día que vamos aquí al parque, jalas o qué. Y habló, luego dijo que sí. Recuerdo que Christian, como tal, había salido en videos esporádicos, como está diciendo Israel, pero no habíamos visto sus dotes artísticos cagadescos ya en una serie formal con un personaje establecido. Y bueno, ahí con Kike la rompió plenamente. Fíjense que ahorita, haciendo referencia a lo que decía Fedenasty Boy, en cuanto a que era la primera vez que nos relacionábamos con la producción de Javier Talán, creo que Vitaco Rantón, espero que en algún momento podamos encontrar esos capítulos y poder reaccionar a esa serie. Pudiera haber sido otro pelusa, porque realmente había buenos personajes, había buena producción, pero nosotros teníamos el crew ya como tal, tantos compromisos, tanto cansancio, que no nos dejaba involucrarnos del todo en Vitaco Rantón. Y pues tal cual nos convertimos solamente en talento de así de ahí está tu guión, güey, y haz tu papel frente a cámara. No como aquí, que sí había un involucramiento por parte de Gabo principalmente, pero todos nos sentíamos con la confianza de aportar. Y en Vitaco Rantón sí era un distanciamiento de, ay cabrón, hay un chingo de gente, un chingo de producción, cosas que no entendemos. Nosotros pasamos a ser actores nada más, quizá por eso Vitaco Rantón no pegó como pudo haber pegado, pero bueno, continuemos viendo. Gracias. Oye, ponte unos tiros, ¿no? No, güey, es que yo nos iba pasando por aquí, güey. Ah, eres el portero, ¿verdad? Vienes también a las pruebas. Órale, ponte nada más un penal, buscando, practicando, por favor. Aquí, sí, nada más unos penales, buscando, practicando. Aquí, ándale. No, no, ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien, ahí está, dale, la para. Tiro de Leon. No le vayas a tirar fuerte. Esta era la primera colaboración de Cristian. Cristian es una persona muy entrona, o bueno, sigue siendo una persona muy entrona, muy chingona en todo lo que hace este güey. En ese tiempo él estaba trabajando, yo creo que ya les he dicho, estaba trabajando en Yusacel. Y de vez en cuando caía a la escuela, así de, ¿qué andan haciendo, güey? Y de repente ayudaba. Pero nunca había entrado como un personaje fijo. Pelusa Caligari, ya ese güey, ya entró como un personaje. Y me acuerdo que ese día, ese día llegó y se tenía que ir a trabajar. Era una persona que sí, nada más llegaba a ayudarnos, pero en chinga se tenía que ir. Llegó su momento ya para el tercer, cuarto capítulo de Pelusa Caligari. Él ya estaba adentro, ya viviendo con nosotros. Ya se fue agregando también Cristian. Dejó su trabajo, porque pues entre el patachuecas y nosotros le dijimos que ahí le iba a ir mejor. Y pues fue como Cristian se integró. Cristian ha sido, siempre ha sido muy chingón. El güey tiene un talento cabronsísimo. Yo siempre le digo que si se lo propone el güey conquista YouTube. Pero pues alguna, por alguna u otra razón, no ha explotado todo lo que él tiene que hacer. ¡Bien, carnal! ¡La paraste! ¿Qué onda, pedo? Aquí son las pruebas, ¿verdad? Sí, aquí son. Mira, es el portero. ¡Qué bien bueno, güey! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, nada, la paró, pero es bueno, güey. ¡Estoy bien! ¿Y qué onda? ¿No estás nervioso? ¿Así estás listo? Pues, pues no sé, pero pues entrené así poquito, mira. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Sí me salió, ¿verdad? Ahí te va el balón, ahí te va. Ya no. Ajá. O sea, nunca voy a dar el secreto de cómo hago esa jugada. Y ahí llegó, Cristiano Donaldo, güey. Oye, aquí es lo del club, lo del equipo de fútbol. Mi tía, amigo, aquí. ¡Horale! ¡Qué padre, eh! Un equipo de pobres. ¡Qué padre! ¿Y tú quién eres? ¿Quién eres? Yo soy Aldo. Donaldo. Y soy Cristiano. Cristiano Donaldo. Eh, este padre. ¡Ay, mira! ¡Miren! También hay un chicharrín y todo. ¡Qué padre! Oye, ahorita vengo, voy a cambiarme. Los chicharrines son unos payasitos. Este, y así se vestía. Y, bueno, ahorita jugamos, ¿vale? Sí. Vale. Y si, güey, vengo de ver el pelusa, no mames. Emanuele, saluditos. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Aldo. ¡Ay, no! Ahí cambia la cámara. Vean cómo se ve esta. Hola. Ahí está. Ya me acordé. Ahí nos fue a grabar Leo. Leo, el que han visto que ha salido de pronto en cosas de mi hermano, el que graba mi hermano ahora, el que se fue con nosotros a los Juegos Olímpicos, pero no había llegado, me parece. Entonces, nosotros grabamos todo al principio con nuestra cámara y luego ya llegó con la cámara como más chida. Y por eso se ve el cambio de color, se ve como el cambio de calidad, ¿no? Cristiano Ronaldo. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Aldo. Ay, no. Está sucio. By the way, oye, los vestidores. Son aquí. Son aquí. Son aquí. Bueno, es que no sé qué ponerme, güey. Mira. Mira, es que estos son los de Cristiano Ronaldo. Son los de Cristiano Ronaldo. O los de Ronaldinho, güey. Los de Ronaldinho. O los de Ronaldo, los R9, güey. O los del mejor golfista del mundo. Ah, no, perdón, boliche, güey. Es que tengo golf. O también me puedo poner esto. Ahorita que está haciendo mención de Leonel, era muy bueno. Era muy bueno, Leo, es muy bueno. Yo he grabado en muy pocas ocasiones con él. He visto cómo graba con otras personas. Y lo que tiene es que es... Tiene la técnica, tiene el conocimiento. Pero sobre todo tiene empatía con las personas con las que graba. Entonces se deja guiar, propone, pero sin ser invasivo. Hace su trabajo, pero sin protagonizar tanto. Entonces creo que también por eso nosotros nos sentimos muy a gusto grabando con él. Y de alguna manera te hacía sacar cosas que no sabías que tenías. Porque te impulsaba de una manera muy bajita por abajo de la mesa. Porque él estaba haciendo su chamba, pero te sentías a gusto. Todos que son los de la guerra, güey. Súper chido. O también me puedo poner los de Messi. ¿Cómo ves, güey? ¿Cuál me pongo? Messi, un bro. Todos son nuevos, eh. ¿Cuál me pongo? Oye, ¿tú tienes las pelusacars? Ah, bueno. Ándale, las pelusacars. Imagínense que hubiéramos sacado las pelusacars. Mira, mira. A la venta, señores. Negociazo, negociazo. Con Melvin, pero no lo tenía. Oigan, ustedes también vienen a las pruebas. Sí, también aquí. No, yo no. Yo también. Este es el portero. La venta, un tiro acá bien chido y la paro. Pero yo lo que pasa es que iba a pasar. Oye, sí. Oye, ¿qué onda, güey? Este, esas son las pelusacars, ¿verdad? Este, Christian, ahí, este. Christian siempre ha sido una persona que se la... Yo nomás hablo de Christian. Ya, no te lo vas a contar. De cómo actuaba un personaje o qué características tenía un personaje. Entonces el güey de repente hablaba como tonto, pero de repente ya no. Ahí no está hablando el güey como tonto. Entonces siempre era así como que Christian, no se te olvide que Kiki habla así. Sí. Y hablaba normal. Christian, acuérdate que ese güey habla... Bla, 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 bla. Sí. Pero siempre la cambiaba el güey. Hasta que ya llevaba un buen rato haciéndolo, ya, ya no le cambiaron. Sí. Yo las tengo de oro y son de Europa. Están padrísimas. Están súper, súper bien. Pero qué onda, vienen al entrenamiento también. Sí, también. ¿No? ¿Sí? Sí, también. Portero. Ándale es portero. Ah, mira. Les voy a enseñar algo que aprendí en España. En las Fuerzas Básicas del Barcelona, estaba con Rafa Márquez. Nada más que tuve un problema. Sí. Pero... ¿Qué era? ¿Cuántos amigos no tenemos así? ¿Qué marca es, güey? Díganme. Los presumidos y que tienen todo de que este que el otro. A ver. Y no juegan. Sí, es que nada más lo hago con los Nike. Pero es que... Ay. Está mal el balón, güey. Nuestro amigo ese. Yo creo que es una de las cosas por las que más le gustó la serie a la gente. Se identificaron con todos los personajes. Simón, eso es bien cierto. Al final del día había un personaje para cada tipo de persona. Entonces, por eso también hizo mucho más chidivo. En una época donde el fútbol era mucho más fuerte que ahorita. Bueno, ahorita retomó con los eSports. Pero en ese tiempo era buena época. Chavos. Reúnate por acá, por favor. Pásenle por acá, chavos. Bonitas playeras, eh. Bonitas playeras. Sube como comercial de champú. Pásenle por acá, chavos. Chavos. Reúnate por acá, por favor. Pásenle por acá, chavos. Bonitas playeras, eh. Bonitas playeras. ¿Y el pelusa? ¿El pelusa no iba a venir el pelusa? Yo soy el pelusa. Pero no se parece. Ah, de segunda sí quedó por el accidente. ¿Por el accidente? ¿Qué pasa? Escondía, estaba jugando fútbol. A ver, chavos, ya. Me van a decir su nombre y de qué juegan. Antes de pasar al momento de la presentación, no me había percatado de Rugen, de cómo lo hace Rugen. Es un muy buen personaje. Creo que le queda muy bien a Güero y lo hace muy bien. Soy horrible, mamis. Soy el pelo, Rangel, delantero. Somos selección pelusa y vamos a ganar. Y vamos a ganar. Hola, yo soy Meme. Somos selección pelusa y vamos a ganar. Hola, yo soy Cristiano Donaldo y juego de crack. Meto muchos goles y somos la selección pelusa y vamos a ganar. No, yo no. Yo soy Quique. Él es portero. No, yo soy Quique. Somos selección pelusa y vamos a ganar. Soy el pelusa Caligari y soy el director técnico. Hola, soy la camarógrafa. Somos selección pelusa y vamos a ganar. Esta chica llegó ese día. Digo que, ay, el güero de verdad, la madre. Se tomó una foto ahí y dijimos, ¿no quiere salir en el video? ¿Quién sabe dónde está, dónde está esta chica? Nada más hizo eso y se fue y fin. Somos selección pelusa y vamos a ganar. ¿Cuál selección tiene? Los he seleccionado, ¿eh? Para estar aquí, deben ganarse su lugar. ¿Entienden? ¿Entienden? ¿Qué onda? ¿Qué onda con su genio? Qué bien, chavos, qué bien. Me da gusto verlos aquí. Me da gusto ver la generación de México, ¿eh? Qué bien, jóvenes. Me recuerdan a mí cuando era chico. Cuando yo, yo de chico, para adelante, para adelante. Siempre bien, ¿eh? ¿A poco no? Se me quedó grabada siempre desde chavo una frase que dice, que dice, ¿eh? Que dice, yo la vi la otra vez, paradita aquí en la esquina. ¿Sabes de quién estoy hablando? Que es ella, mi vecinita. Sergio Gómez, 2006. Aquí grabada en mi mente. ¿Sabes qué significa esa frase? Esa frase... ¡Eh, pelusa! ¿Cómo te gusta hablar? Llegas y dices, ¡eh, pelusa! ¿Cómo te gusta hablar? ¿Ok? ¿Ok? ¡Eh, pelusa, pelusa! ¡Eh, pelusa! Güey, no mames, güey. O sea, ¡ah, no mames! Y no se saben la... No se la saben, amigos. Metí a clases de actuación a Insisto, güey. Y ya en los videos de ahora, no, no, no. La rompe. Lo hace muy bien, güey. Esto es el Insisto Challenge. ¿Cuántas veces podrá equivocarse Giovanni? Es una ayuda que no suele ponerle bien barra. Oigan, pero gallina el que no se ponga jarra, eh. Gallina, pero que no se ponga jarra. No, gallina Pero gallina, el que no se ponga jarra Gallina, el que no se ponga jarra Pero gallina, el que no se ponga jarra Y esto es todas las grabaciones Ah, huevos, que A ver, pero no males, es que entiende Entiende la frase, güey O sea, lo que estás diciendo es Puto, el que no se empede Ya, pero nada más que le tengo que explicar, güey Si no, con una palabra rebuscada Gallina, el que no se ponga jarra Gallina, el clarinete Vamos a ponernos una guarapeta Va, gallina, el que no se ponga No males, güey Va, pero gallina, el que no se ponga Eso le dijo bien Verga, güey, no mames Es muy cabrón, insisto Es neta Muy cabrón, güey Chorros, no, amigos, ¿cómo están? Venimos aquí al mercado de San Pan Aquí en el centro de la ciudad Para ver Qué cosas raras podría comer aquí Vaya, ya es un Un cabronazo ¿Sabes qué significa esa frase? Esa frase ¡Eso es un usa! ¿Cómo te gusta hablar? ¿Viste el Mitsuko? Actuaciones vergas Entrenen, chavo Entrenen Permítanme un momento Mr. Robert Mitsuko ¿Qué haces aquí? Pensaba que estabas entrenando al Atlético Arispímpides Así es, pero decidí regresar ¿Crees que con ese conjunto de niños me vas a ganar? Claro que sí Juntos podremos hacer muchísimas cosas No, date por vencido Necesitas más ¡Acéptalo! Estás humillado otra vez ¡Se ven con ganas! ¿Crees que con esa bola de escuincles me vas a ganar? ¡Míralos! ¡Mierda! Robert Mitsuko es un gran personaje El Giovanni Ay, pelusa Qué pena me das Si no puedes entrenar un equipo Y no hiciste nada en tu vida ¿A dónde llegarás? Suerte Ya se va A dónde van No sé Chavos Necesito decirles algo Vengan Voy a ser sincero con ustedes Yo jamás he entrenado en ningún equipo No tengo experiencia en eso Y no sé si esta sea mi mejor opción Si alguien quiere retirarse después de saber esto Es libre de hacerlo Pero, pues si usted es el pelusa Usted no se inspiraba desde niños Es el orgullo de mi familia By the way Yo estoy con usted, profe ¿Están seguros? ¿Cuándo empezamos? Ahí la peluca del pelusa era impecable, güey Era como un pedo Backstreet Boys, algo así Ya después ya terminó Pues ya muy AMLO Pero Pero ahí estaba Originalita Hola Mira si se me pusieron los pelos de punta Venga chavos Qué recuerdos, qué recuerdos a mí La verdad Buenos recuerdos Cuando todavía nos juntábamos todos Qué lindos, qué lindos recuerdos Buenos recuerdos, buenos recuerdos Concuerdo con el tiburón Shark Juega Venga chavos Vamos a empezar Esto se subió nada más y nada menos El 2 de febrero Del 2011 ¿Qué estaban haciendo ustedes el 2 de febrero del 2011 muchachos? ¿No les daba pena andar así en la calle? Sí señor Sí señor Ahí me daba mucha pena andar así en la calle No tanto Recuerdo que inclusive ya cuando ya teníamos encarnados a los personajes Fuimos a comer flautas Flautas del rey Unas que están ahí en Colonia del Valle Y fuimos con las pelucas Así de vamos a comer flautas Pero con las pelucas A huevos Ya sabes Toterías del cruz Es que yo me sentía tan en confianza Y con personas tan buen pedo Que actuaras como actuaras Lo dijeras como lo dijeras Te sentías a gusto Entonces decías Si la voy a cagar Y me voy a equivocar al decir lo que tengo que decir Estos güeyes no se van a burlar En mal plan Siempre fueron burlones estos güeyes Ya después con más confianza Ya fuimos bien pinches burlones Pero nunca era en mal plan El desmadre que teníamos con ellos Y eso yo no lo había sentido con un grupo de amigos Hasta que conocí a estos güeyes Entonces poco a poco eso Con la práctica Con el estar haciendo las cosas todos los días Y conviviendo más con ellos Etcétera, etcétera A mí me fue ganando mucha confianza en mí mismo Hasta que llega el punto en que digo Pues esto es parte de lo que tengo que hacer Y si me pongo una peluca Enfrente de una cámara Pues ya es común Y lo voy a hacer Porque pues a esto me dedico Pobre Fede Siente que hizo bien Su trabajo Y pues bueno señoras y señores Esta fue la video reacción A la reacción de los del crew De el primer capítulo de Pelusa Caligari Pongan en los comentarios A qué video quisieran que reaccionáramos Y pues bueno Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal!